y por qué no me lo pone mira y por qué no me lo ponen por favor sin la música solo lo va a dar y bájame un poquito ahora entonces el hitotele bájame un pelín hitotele y déjame solo la solo la pezco con la voz me explico y